Los mejores videos de Jorge Toscano Vlogs, parte 20. Lo sumergimos en el chilito, lo bañamos de tajín, o limoncito, algo tranquilo, que delicioso. ¿Qué pica más? ¿Un taquis normal o un negro? Esto no pica. ¿Vas a probar este? Mi novio. ¡Ay, ay, me pica, me pica! Yo. ¿Qué? ¿Qué? Chicos, el doctor dijo que ya no podíamos comer chili, que nos hace mucho daño a la panza, ¿verdad que se puede? No es un medicamento y todo, pero la neta se queda. Ya no vamos a ir con el doctor. Chicos, miren lo que me acabo de reparar. Una piñita. Con la guita de piñita. Un taquita. Otra vez. Si conoces a un taquita así, revuelta el chambolcito así, miren bien. El chambolcito, y luego la revuelven aquí en el taquincito. ¿Y el polvo taquis fuego? Y luego le echa limoncito. ¿Y el polvo taquis fuego? Eso falta. No, se lo pongo. Bueno. Mmm. ¿Qué pica más? ¿Los taquis fuego de Estados Unidos o los taquis fuego de México? Mira, los de Estados Unidos se ven hasta más sin chilito. Mmm. No, está malito. Mmm. A eso se ve. El bote. Sumergimos. Lo llenamos de tajín. Limoncito. Y así quedó. Mmm. Mmm. ¡Hm! Marucha. Música. Sssssssss. Ssssssss. Ssssssss. Aaaaaah. Ssssssssssss. Música. Brocheta de licuaje. Sumergimos el chamoy, le ponemos tajincito, le ponemos un poquito más de limón y así quedó algo tranqui, suave y delicioso. Una botanita a mi estilo, tablado y tajín, revolvemos, chips, fuego y maruchan, revolvemos, paquetazo Big Mix, más maruchan. En mi nueva Rapid Ramen Cooker, debe ser dos capas de chile chicos, dos capas de chile. Limoncito, como no. Pepino, lo sumergimos en chamoy, le ponemos tajincito, unas gotitas de limón, paquetazo, y así quedó. ¡Qué bendición! Chicos, no se ve, santa, con una botanita, un ramen con papitas, así bien rico, vean. ¡Ay, Dios mío, no tengo un poco de pedón! ¡Mierda! A mí no me peca bien mucho.